¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Por consiguiente, todas las familias que ahora mismo están hipotecadas, que son unas 400.000 aproximadamente, pues tienen que celebrar, que les van a devolver dinero. Pero todas las familias que en el futuro se vayan a hipotecar o nos vayamos a hipotecar, creo que no tenemos nada que celebrar porque lo vamos a pagar con creces. Y además, los que nos hipotecamos no somos ricos ni extraterrestres, somos clase media trabajadora que necesitamos a los bancos para comprar un inmueble, que recordemos que es uno de los principales activos en los que las familias españolas ahorran. Ya dado el dato de las 400.000 hipotecas actualmente vivas, en España hay unos 18 millones y medio de hogares aproximadamente, y más de un 80% están en propiedad, para que se haga una idea del desajuste a futuro que puede existir y que vamos a pagar nosotros. Es decir, hablar de ganadores y perdedores es una visión económica, un trato cortoplacista, diría yo. ¿Hay alguna sentencia que diga que deba ser el banco el que se haga cargo de pagar ese impuesto de escritura? Bueno, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es nacional, pero su recaudación se ha cedido a las comunidades autónomas. Esto ha llevado a que a raíz precisamente de una sentencia también del Tribunal Supremo que dice que todos los gastos relacionados con las hipotecas se tiene que hacer cargo el banco, pues en las distintas audiencias provinciales han fallado a favor de unos y otras a favor de otros. Entonces, ha habido de todo y precisamente por eso ha tenido que entrar de facto el Tribunal Supremo a establecer jurisprudencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora mismo todas esas personas que tienen que firmar ya mismo una hipoteca? Pues lo que tienen que hacer es esperar y prepararse para pagar más por su hipoteca. Ahora mismo si vas al banco, está cerrada la ventanilla de hipotecas, está cerrada precisamente por esta situación de inestabilidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a estar una o dos semanas con un sector económico bollante cerrado, parado, y toda esa gente que va a firmar mañana o pasado una hipoteca, pues muy probablemente verán cómo las condiciones de la hipoteca se les cambian de forma unilateral y al alza. Yo por lo menos es lo que esperaría si en este momento fuera a firmar una hipoteca. ¿Y esos clientes que ya tienen su hipoteca, qué es mejor, que esperen o que reclamen ya? Yo creo que lo prudente es esperar a ver el fallo del Tribunal Supremo. Y una vez que el Tribunal Supremo falle, hay que esperar incluso más a que se establezcan procedimientos, digamos, automatizados, para proceder a la devolución de todos esos recursos si es que falla en contra de los bancos. Yo le calculo que de aquí a final de año es complicado que podamos empezar a pedir que nos devuelvan ese dinero y a que el banco nos diga algo de forma seria. Bueno, todo esto es lo que sucede dentro de España, pero fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo es la situación? A ver, este impuesto es un impuesto muy peculiar, muy específico. Es un impuesto que al final graba una situación masiva que ocurre en España y que es peculiar además de nuestro país. Y es eso, la compra de vivienda, bien de segunda mano o bien vivienda nueva. Nosotros, repito, somos uno de los países europeos donde más vivienda compramos porque lo vemos como un activo de ahorro que nunca se deprecia. Entonces, es muy difícil encontrar un impuesto con estas características en Europa. Personalmente yo no lo he encontrado. He hablado con gente, expertos en tributación, y tampoco han encontrado nada concreto igual que este impuesto. Lo que sí que puedo decir es que el Banco Mundial dice o establece que de la compra de una vivienda, los españoles pagamos más o menos un 8% del valor de la vivienda en impuestos. Y ese valor, ese porcentaje, perdón, en la media de la Unión Europea está en torno al 4,5%. Es decir, toda la maraña de impuestos estatales, autonómicos, locales, etcétera, que tenemos que soportar las familias, pues en Europa son menores. Y me temo que este impuesto en concreto es uno de los que en Europa no existen. Pues señor Rodríguez, muchísimas gracias por poner un poco de luz en este asunto. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.